Vamos a enlazar en la cita, en la agenda, hasta los cuarteles generales de la CONCACAF en la ciudad de Miami. Es un gusto recibir a Filipe Moguio, el secretario general de CONCACAF en Agenda Fox Sports, en compañía de Balmarín. Filipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Valeria, muy buenos días. Gracias por recibirme. No, gracias a ti por aceptar nuestra invitación, porque no te hemos visto en los medios a lo largo de esta Copa Oro, y es un placer que aparezcas aquí. ¿Cuál es el balance de esta primera ronda de una Copa Oro que ha resultado muy controvertida, Filipe? Pues mira, vemos un balance a nivel competitivo muy bueno, un balance de una competencia balanceada. Hemos visto que ningún equipo ha dominado su grupo, todos los grupos fueron determinados en el último partido, y hemos visto también un ambiente muy emocionante en todos los estadios. Entonces, muy contentos con estos resultados. Y a nivel de la afición, también hemos visto muy buenos resultados. Hemos tenido más ya de 400 mil personas en nuestros estadios, con un promedio de alrededor de 32 mil personas por estadio. Entonces, muy buena afición ahí. Audiencias muy positivas. Entonces, todo va en buen camino, ahora entrando aquí a la fase eliminatoria. Estamos obviamente muy emocionados visitando a Silaer y a Tinex en los cuartos de finales. Filipe, te saludo con mucho gusto. Te habla Valeria Marín. Qué gusto encontrarte aquí en Agenda Fox Sports. Hablabas acerca de las aficiones. ¿Qué va a pasar con el tema y ha arrastrado muchísimo a la selección mexicana y su afición y ese grito prohibido por parte tanto de CONCACAF ahora y de la FIFA? Sí, como podrán haber visto, nosotros hemos lanzado nuestra campaña que se llama Vivamos en Estado de Gol. Es una campaña de responsabilidad social. Se trata de enfocarse en un ambiente positivo. Y tenemos nosotros en nuestro deporte una celebración que es única. Cuando se celebra un gol, llegamos a un estado de celebración donde nos une a todos. Y queremos mandar ese mensaje muy positivo. Y dentro de esa campaña, obviamente, se está enfocando durante esta Copa Oro lo que es el grito. Sabemos que no es algo que vamos a erradicar en esta Copa Oro. Esto es un proceso de largo plazo. Y la idea es concientizar, trabajar con socios, con base de fanes que no están gritando y que se ponen a este grito para que hagan algo diferente y empecemos poco a poco a erradicar esto de nuestro deporte y de nuestros estadios. Fue muy curioso, Filipe, porque la FIFA amenazó en Rusia y el grito desapareció. Aquí CONCACAF no quiere suspender los partidos porque el reglamento dice que un partido solamente se llega a suspender por discriminación cuando afecta al jugador o en el terreno de juego. Yo creo que las circunstancias entre Rusia y aquí son bastante diferentes. La afición que tenemos aquí que está gritando es mucho más amplia. Y nuestro enfoque número uno es la seguridad de nuestros aficionados y de todo el mundo en el estadio. No queremos tomar medidas que pueden llegar a poner en peligro a alguien. Y si se logra parar el grito de pronto en un partido, la idea es que de pronto en el próximo partido seguiría pasando. Esto es un proceso de educación y de concientizar a la afición de que este grito es ofensivo y que tiene que parar. Entonces, ese es nuestro enfoque. Queremos trabajar con socios que nos están apoyando en esta campaña y creemos que a largo plazo vamos a poder hacer ese cambio. Filipe, en otro caso que también fue muy polémico en esta fase de grupos, por así decirlo, de la Copa Oro, el caso de Floral Maluda, que terminan castigando a la Guyana francesa. Y hablaba acerca de la CONCACAF de que se alineaba con el tema de la FIFA. ¿Cómo se toma este caso tomando en cuenta que Guyana francesa no está alineada con la FIFA? Sí, mira, con este tema de Floral Maluda, nosotros seguimos nuestro reglamento, lo cual no puede prevenir que un equipo ponga en un partido a un jugador que es ineligible. Obviamente tratamos de prevenir que Guyana francesa no jugara un jugador ineligible, pero ellos procedieron a jugar sabiendo que podrían haber consecuencias. Nuestro reglamento para Copa Oro está atado al reglamento de FIFA con respecto a la elegibilidad de jugadores. Y no está previsto una situación donde un equipo ponga a alguien sabiendo que los resultados pueden ser que pierdan el partido. Obviamente eso es algo que estamos analizando para cambiar hacia futuro. Y desafortunadamente sucedió, pero obviamente nosotros seguimos nuestro reglamento. ¿Qué es lo que hay que mejorar de Copa Oro en esta nueva administración que le toca prácticamente por vez primera realizar el torneo? ¿Qué es lo que has notado que hay todavía por mejorar en Copa Oro? Y también dejar entre paréntesis que el Caribe ha crecido y que nadie lo quiere creer después de lo que Curacao se le plantó ayer a la Selección de México. Sí, efectivamente estamos viendo una competencia muy balanceada. Nosotros seguimos analizando cómo podemos seguir cada vez ampliando la competencia. Para el 2019 se estará analizando si ampliamos a 16 equipos. Y nos gusta ver muy bien ese balance que los países del Caribe estén compitiendo y haciendo un muy buen papel. Y estamos viendo muy buenos resultados. Entonces la Copa Oro sigue creciendo. Por supuesto, estamos seguros de que la próxima etapa, los cuartos de finales, van a ser increíbles. Es la primera vez que vamos a jugar semifinales en estadios diferentes. Y estamos seguros de que la final en San José, en Niva Stadium, va a ser un éxito total. Filip, se habla acerca de ampliar la competencia con más equipos. ¿También se ha pensado en ampliar el tiempo entre una Copa y otra? Por ahora seguimos obviamente con una Copa Oro cada dos años. Es algo que ya estamos viendo la afición, apoya bastante. Es algo que quieren nuestros socios mediáticos y todos nuestros socios también lo apoyan muchísimo. Pero obviamente todo se está estudiando y seguiremos por el momento con esta Copa Oro y enfocado también en el 2019 para ver si podemos ampliar la cantidad de equipos que participan. ¿Cuáles son los retos que tiene por delante CONCACAF además de esta Copa Oro? Ya estamos un año adentro del mandato de nuestro presidente Víctor Montagliani y vamos en muy buen camino. Lo que estamos haciendo realmente es viendo todas nuestras competencias y cómo podemos seguir mejorando el desarrollo a través. Queremos buscar más balance a nivel competitivo, queremos seguir mejorando nuestra actuación a nivel global entre otras confederaciones y creo que el enfoque es a largo plazo, enfocarnos en la juventud y en el desarrollo del deporte a través de toda la región. Además hay un detalle que sería muy bueno tocar, Filipe. La gente no comprende por qué la Copa de Oro se hace cada dos años y no como la Copa América cada cuatro años, pero hay que decirle a la gente y que la gente lo entienda. Esto se hace porque de la Copa Oro CONCACAF puede desarrollar el resto de sus competiciones y de sus programas tomando en cuenta que solamente hay dos países de poder adquisitivo fuerte como es Estados Unidos y México y a todos los demás hay que estarlos apoyando. Efectivamente la Copa Oro es nuestro torneo más importante y al fin y al cabo termina siendo el motor que nos ayuda a invertir en el fútbol por toda la región. Lo que hacemos cada dos años nos ayuda a tener los programas de desarrollo que siguen empujando el fútbol y operando la confederación. Y a la medida que seguimos creciendo pues obviamente esa inversión podrá seguir siendo más amplia. Aparte es complicado, ¿no? Porque dentro de CONCACAF la gran mayoría son del Caribe, son 37 países del Caribe. Son 35 países del Caribe y sí, efectivamente hay mucho desarrollo por estar ahí. Vemos que hay un talento increíble y si nos enfocamos en la juventud y lo que pueden ser estos atletas a largo plazo, yo creo que podemos seguir balanceando la competencia a nivel regional y creando países que puedan tener resultados a nivel internacional importantes. Felipe, finalmente, Arciéndote, nos tomes la llamada, sabemos que estás en Nueva York para trasladarte al siguiente punto de encuentro. Muy complicada esta operación y logística de Copa Oro con tanto cambio de sede y movimiento de equipos y movimiento de gente, ¿no? Es una ejecución bastante compleja, pero lo más importante es que podamos llegar a la base de afición por todo Estados Unidos y poder llegar a estadios donde sabemos que va a haber gente que va a poder haber a su equipo. Y la verdad que estamos muy contentos como vamos hasta ahora después de la fase de grupos y estamos viendo cómo han resultado los cuartos de finales, van a haber partidos muy, muy interesantes. Por diversidad cultural, ¿la Copa de Oro se hace en Estados Unidos? Por diversidad cultural, por poder adquisitivo, por la base de afición que existe tan diversa, vemos que también hay mucha gente visitando a Estados Unidos, viniendo a ver la Copa de parte de la región. Entonces, yo creo que el mayor impacto es jugándolo aquí. Finalmente, Felipe, digo, finalmente, finalmente, y van surgiendo más preguntas. ¿Cómo va lo de la candidatura del Mundial 2026 que están por presentar ya los papeles? El proceso va muy bien. Como sabes, los papeles se presentarán a mediados de agosto ante la FIFA. Y obviamente los tres países, México, Canadá y Estados Unidos, están trabajando de la mano para poner la mejor candidatura posible para esta confederación. Y nos sentimos que estamos en una muy buena posición para ganar esta candidatura cuando se determine a mediados de 2018 en el próximo Mundial. ¿Será un Mundial diferente y costoso a raíz del incremento de equipos? Un Mundial interesante, teniendo ya 48 equipos. Obviamente, más complejo debido a la cantidad de partidos. Y por eso yo creo que una que se comparta entre tres países es la mejor oportunidad para demostrar que esta región se merece tener el Mundial de nuevo, ya que no ha vuelto aquí desde 1994. Felipe, muchas gracias por estar esta mañana en Agenda Fox Sports y éxito en la semana y media que resta de Copa Oro. Muchas gracias, Hernando y Valeria. Muchas gracias por todo el apoyo y con gusto. Gracias, Felipe Moguio, el secretario general de la CONCACAF. Es la primera aparición pública que hacen todo el desarrollo de la Copa. Y bueno, pues ahí están especificados los puntos. Hay mucha polémica siempre alrededor de la Copa Oro, pero qué mejor que escuchar las cifras y las situaciones reales.